Ídolo del pueblo, Álvaro Torres, que puso a cantar a todos la canción más hermosa de todos los salvadoreños, Patria querida, que la disfruten. Así abajo, como me detení a contemplarte, que había olvidado hasta la sensación de disfrutarte. Pero hoy baje hasta el fondo de tu vientre, castañí donde se vive de esperanzas, de donde un día yo me fui a buscar mi suerte. Música 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 Música